Oye, ¿has pensado en instalar el gas natural este invierno? No, no, no. Sabes que es una energía muy económica, ¿no? Instalarlo es rápido y muy fácil. Y no solo cuesta menos de lo que piensas, sino que ahora la instalación te puede salir gratis. ¡Gratis! Tienes razón. No dejes que el invierno entre en tu casa. Si no tienes el gas natural, llama ahora, pide tu presupuesto. ¡Gratis!